Música Los carniceros a doña Nicolasa le hicieron una broma en la plaza pues a su paso le echaron el instrumento que poco antes le quitaron a un jumento al verlo la solterona se apoyó en el saguán y angustiada gritó ¡Ay ya mataron al sacristán! Esos burros que envidia me dan uno siempre con tanta hambre y a ellos esa carnota que les sobra ¡Ay Diosito! ¿Cuándo la repartirán? El diablo es un personaje casi obligado en los cuentos del mexicano es por eso que cuando huele a sufre es que el diablo anda cerca o alguien se echó un plumón y no precisamente para marcar sino para descansar ¡Ay esa risa que nunca me sale hombre! ¡Quieren anda ahí! ¡Juan! ¿Cuál Juan? El que te arrimó detrás del saguán ¿Y tú quién eres? Soy el diablito ¿Cuál diablito? ¡Eh que te metió el cuernito! ¡Oh me estás vacilando! ¿Quién eres? ¡Ya te dije que soy el diablo! ¡Ay! ¿A poco eres el diablo? ¿A poco eres muy chimpónflex, muy nacho, muy vértebra? ¡Claro, claro! A las pruebas me remito ¡Vamos a ver si es cierto que eres el diablo! ¡Dime cuántas calorías tiene el plátano! ¡Setecientas! ¡Ay pues si no eres el diablo por lo menos no eres tan peregrino! Porque esa pregunta del plátano luego, luego la agarraste Pero, a ver si adivinas este chascarrillo ¡Si no te doy por...! ¡No, no, no adelante, más adelante, tú pregunta, tú pregunta! Lo lleva el hombre por delante, lo saca con mucho recelo, se le para de vez en cuando, tiene cabeza y en ella no hay pelo ¿Qué es? ¡Ay me perdonas pero no sé qué es! ¡Pose el reloj de bolsillo! Barba, ay tienes razón, te cabe todo el derecho Ahí te va otra, te extiendo y te abro, y no cabe duda, te hundo una cuarta de carne cruda ¡Ay joven, qué vergaridad! Me agarró con una que no sabía, ¿qué es? Pues es el calcetín, y a ver si ya tienes una, ahí te va esta otra, en la mano de las damas, a veces estoy metido, unas veces estirado y otras veces encogido Pues es este, es el... También se la tragó y no la sabe Es que he estado malito, ¿qué es? El abanico Bueno, pregúntame otra, pregúntame, al fin alguna te he de atinar Ahí te va, puedes entrar por delante, puedes entrar por detrás, espera que esté parado, porque si no, no podrás Ya me chiflaste otra vez, tampoco sé qué es, el trandía ¿Y qué se me hace que esos cuarros que tienes, no son porque eres el diablo, sino porque eres muy buey? Dame otra oportunidad, dame otra oportunidad, pregúntame otra cosa Solo porque me caes de pura variedad, te lo voy a hacer, ¿eh? Ahí te va, doblado como alcayata, yo sobre ti me coloco, a tu agujero lento y te meto toda la riata, empujando poco a poco, te extraigo lo que hay adentro Ya me volviste a seringar No doy, ¿qué? La cubeta sacando agua del pozo, pues no que eres el diablo, que eres muy suave, que sacas el jugo de caña a pretones y que chispas tachuelas sin calzones De los bajos hasta los purititos, es que me agarraste la delantera y me la pusiste muy dura Pero diablo, ahora para desquitarte, pues me quieres alburear, pues a poco le quieres enseñar a ser hijos al cuaresmeño No, alburear, alburear, oye, ¿qué es eso? No sé qué sea eso, enséñame ¿De veras no sabes? No, no, no sé, es que todavía no llegan los discos de Chafi Kelly al infierno Uy, esos que son marca diablo Bueno, pues te voy a enseñar algunos A ver, dime cualquier cosa que se te ocurra ¿Cualquier cosa, cualquier cosa? Sí A ver, deja ver este... Culiacán ¿Me das miedo? Uy, si te doy miedo, pues no voy a aprender, más No seas bruto, así es el albur, dime otro Mmm, frijoles, se los ha comido el gato Ah, ahora sí ya entendí Bueno, pues ahora para que tú practiques, te voy a decir la misma palabra y tú me la contestas, ¿eh? Échala ¡Frijoles! Se los comió el bichito Mira, diablo, qué barbaridad Mejor vete a tu infiernito, porque si en la tierra quieres aprender albures de sus moradores Vas a perder los cuernos, la cola y te vas a ir con ardores ¡Frijoles!